Bueno, acá vamos a inocular unos troncos de álamo y de sauce, vamos a sembrarle el micelio de gírgola, le hicimos un agujero ahí con la agujereadora al tronco, y ahí le vamos metiendo bien adentro la semilla con el hong, después lo vamos a dejar en las bolsas, más o menos 30 días, hasta que todo el tronco se contagie bien, y después lo vamos a instalar en un lugar que ya después les voy a mostrar, que está preparado para que el hongo venga lo más fácil posible, que se encuentre bien cómodo, hay que hacerle agujeros al tronco, y ahí se va yendo, ve la semillita para adentro, todo eso va a infectar el tronco del micelio de la gírgola, y después va a empezar a producir, después más adelante les voy a mostrar como viene. Como viene. ¡Aplausos! Gracias.